Los silajes son un método, una forma de conservación de alimento, donde trasladamos el forraje producido en la temporada más beneficiosa para el crecimiento vegetal, donde tenemos las precipitaciones, condiciones de temperatura. Entonces, mediante el embolsado, podemos trasladar ese forraje para la alimentación durante el año. Este tipo de forraje conservado, principalmente, aportan energía, siempre son deficitarios de proteína. Entonces, cuando lo implementamos para la alimentación animal, es requisito balancear la dieta con alguna fuente de proteína. Esa fuente de proteína puede ser subproducto de la industria del aceite, como peler de soja, girasol, o también se puede facilitar a los animales a través del pastoreo horario de un verdeo, por ejemplo. En este caso, vamos a estar evaluando las formas de dar ese suplemento proteico para balancear la dieta. Este año nos han facilitado, prestado un equipo que es un suplementador automático de la firma Suplementar Sociedad Anónima, que está diseñado específicamente para suplementar pasturas de baja calidad, pero en este caso lo estamos usando para suplementar la proteína en el silaje de autoconsumo y evaluar el impacto de minimizar los robos. Como les comentaba, generalmente se da el suplemento proteico en comederos y cuando hay una tropa que hay mezclas de distintos tamaños, de distintas edades, uno sospecha que los robos de un animal a otro son importantes. Y también otra cosa que nos va a permitir evaluar es poder asignar ese suplemento más precisamente según la edad del animal. Entonces esas dos cosas vamos a estar evaluando. Todos los animales están con caravana electrónica, es lo que el equipo lee y en función de ese registro es que le asigna una cantidad de suplemento.